El mundo de la Fórmula 1 recuerda al gran piloto brasileño Ayrton Senna, luego de cumplirse exactamente 20 años de su desaparición física. Aún está fresca en la mente de los espectadores la terrible imagen en el circuito de Imola San Marino en 1994, cuando el tres veces campeón mundial de la disciplina, con escudería McLaren Honda, impactaba a 211 kilómetros por hora contra un muro de contención donde una llanta salió disparada directamente a su cabeza. Posterior a ese fatídico choque, el hijo de Brasil, como se le conocía, fue atendido por los cuerpos médicos auxiliares en plena pista, logrando mantenerlo con signos vitales, lo que sirvió para trasladarlo vía helicóptero con carácter de emergencia al Hospital Maggiore de Bolonia, donde poco después perdería la vida. Después de tan irreparable pérdida en el mundo del automovilismo, han surgido otros campeones en la máxima categoría de los motores. No obstante, es importante recordar las excelentes estadísticas que arrojó el piloto del suelo amazónico antes de dejar las pistas a los 34 años de edad. En 11 temporadas coleccionó 41 triunfos y 3 títulos mundiales. Del mismo modo, el paulista sigue siendo recordado en todos los deportes, por sus grandes hazañas al volante. Ejemplo de ello fue el gesto que tuvo el club de sus amores, Corinthians, en encuentro disputado ante Nacional de Manaus, cuando los jugadores del Timao salieran a entonar las notas del himno de Brasil, portando cascos de conductores con colores similares a los que usaba Senna, en tributo a las dos décadas de su partida.